Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañee Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 20, principalmente, en esta narración que encontramos sobre los planes de Saúl para deshacerse de David. Por una parte, la propuesta de Saúl a David, ahí tienes a Meraz, mi hija mayor, te la voy a dar por esposa. Tenía, entonces, un jueguito muy peligroso de parte de Saúl, porque Saúl lo que quería era adueñarse, tenerla aquí, cuál hace Gernove, cuál hace suegro, entonces, relación, parentesco, familia. Aquí, entonces, vamos quedando mucho más encerrados, ¿verdad?, a la realidad en la que nos encontramos. Pero, entonces, ante esta situación, nosotros vemos que David está sufriendo medio amenazas, digamos, con respecto a lo que él sufre de parte, ¿verdad?, de parte de este Saúl. Porque Saúl, en el fondo, en el fondo, lo que quería era deshacerse, dijimos. ¿Verdad? No es la que caiga contra David, sino que será la mano de los filisteos. Esta era una trampa también debido a la dote que Saúl iba a pedir. Saúl, entonces, iba a pedir, entonces, se refería a una dote siempre que un hombre iba a casarse. La dote siempre se pedía. Y entonces, esta dote, es decir, es casi como un pagar, ¿verdad?, de cierta manera. Es un donar. Eso es lo que yo voy a decir. Se quería, entonces, una dote siempre que un hombre iba a casarse. La dote era pagada al padre de la novia. Y mientras más importante y prominente fueran la novia y su familia, más alta debía ser la dote. Como David era de una familia humilde, no había forma de que pudiera pagar la dote por la hija de un rey. Saúl sabía esto y exigiría que David matara cien filisteos como dote. Entonces, Saúl pensaba que el trabajo sería demasiado grande y peligroso para David y que sería asesinado tratando de ganar la dote para casarse con la hija del rey. Aquí, entonces, está, ya está diseñando la matufía, ¿verdad?, del rey Saúl. Alcalcula Ponáginas, Peorcho, Merab, Omendama, Ojoma, Adriéndie, Kohanga, Jembe, esta otra hija, Mical. Mical, más aún porque se enamora de David. Se enamora. Y entonces, el autor sagrado nos va mostrando y nos va diciendo que esto le alegró, ¿verdad?, a Saúl. Y él pensaba, ¿verdad?, yo lo que voy a hacer es aprovecharme bien y le voy a pedir la famosa dote de la que acabamos de hablar. Imagínense, una pobre familia que tenga que comprar con las dotes al rey, del rey le tiene que comprar a su propia hija, entonces, ¿cómo tendría que ser? Entonces, cuando se lo contaron a Saúl, éste recibió con agrado la noticia, porque pensó, se la daré para tenerlo atrapado y así caerá en manos de los filisteos. Ahí está. Entonces, Saúl está casi como que convencido dentro de su maldad. Saúl también sabe, porque él estuvo también al frente de la sueste de Yahvé, Semahot, ¿verdad?, como alguien que dirige, como alguien que organiza. Entonces, todos estos detalles, queridos amigos, nos van indicando que sean los filisteos y no yo los que lo ponga en manos sobre él. Ahora, cuando se lo contaron a Saúl de que su hija se había enamorado de David, él piensa, se la daré para tenerlo atrapado. Amén, da sube, amén, da sube mi cara. Pero ella quedará aquí atrapada y así también David quedará atrapado. Es como una cosa bien negativa que se le está ofreciendo, se le está dando. Y así caerá en manos de los filisteos, de esta manera entonces. Porque ya acá la cuentea lleva a pedazo de Yahvé, a pedazo de Yahvé, a pedazo de Yahvé, a pedazo de Yahvé, a pedazo de Yahvé y a pedazo de Yahvé y a pedazo de Yahvé. Y así entonces caerán manos de los filisteos. Entonces, Saúl dijo a David por segunda vez. Saúl es el que le va a decir ahora a David. hoy vas a ser mi llano había oído senamente que era una sonrisa bien falsa, habrá sido una sonrisa bien falsa, como nosotros sabemos también, nuestras sonrisas cuando son falsas, cuando nosotros nos estamos transmitiendo esa luz esa paz, serenidad, seguridad para las personas entonces había oído esa mañana pero en fin, por lo menos Saúl recibió con agrado la noticia. David recibió con agrado la noticia. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñaña de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñaña de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñaña de Yarañe, ay de mí si no evangelizar. Descubre, la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a morir a tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo he puesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20.30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñan de Yarañe ETV, 40.000 guaraníes. Venta de Entradas al 0981-50-5036 y 0982-40-8010 Venta de Entradas al 0981-50-5036 y 0982-40-8010 Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel E instruya al ignorante Señor tú tienes palabras de vida Señor tú tienes palabras de amor Señor tú tienes palabras de vida Señor tú tienes palabras de amor Los mandatos de Dios son rectos Y alegra en el corazón la palabra del Señor Es limpia y da luz a los ojos Señor tú tienes palabras de vida Señor tú tienes palabras de amor Señor tú tienes palabras de vida Señor tú tienes palabras de amor Y dime a quién iré Si tú tienes palabras de vida Y dime a dónde iré sin ti Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la Parroquia San José Obrero En Senador Long y Lillo Para una jornada de sanación y liberación Que promete ser transformadora Durante este día especial Nos sumergiremos en la Catequesis Bíblica Donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras A partir de las 12.30 horas comenzaremos con la Adoración Eucarística Un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento Luego celebraremos la Santa Misa Donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía La jornada continuará con la imposición de manos Un acto de amor y bendición Para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas También se llevará a cabo la bendición de sacramentales Objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación El domingo 8 de octubre desde las 12.30 hasta las 17 horas Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios Y te llene de paz y esperanza No te lo pierdas En Texas, el Camino de las Misiones de San Antonio Anunció su asociación oficial con el Camino de Santiago en España El Camino de San Antonio es una ruta de peregrinación en Estados Unidos Que recorrieron los primeros misioneros franciscanos llegados a América Para hablarnos más sobre esta peregrinación Estamos conectados con Vinisa Centella Coordinadora del Camino de las Misiones de San Antonio Estimada Vinisa Centella Es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias ¿Cuál es el propósito de la arquidiócesis de San Antonio para este proyecto? Muchos saludos a todos los que nos están escuchando y viendo por este medio El propósito del proyecto de las Misiones de San Antonio De parte de la arquidiócesis de San Antonio Es realmente fomentar un espacio de peregrinación Y hacer una conexión a nivel global con Santiago de Compostela Ya que las misiones han sido fundadas por los frayles franciscanos Y es nuestros inicios o comienzos de la fe católica aquí en San Antonio En la región y también, por decir, en Estados Unidos ¿Y nos podría explicar cómo funciona el recorrido del Camino de San Antonio? Claro que sí El recorrido empieza con las cuatro misiones Que son San Juan, Misión San Juan, Misión Espada Misión San José y Misión Concepción Hemos incluido la Catedral de San Antonio Entonces el peregrino puede iniciar desde el comienzo de la catedral Es una ruta de aproximadamente 30, 32 kilómetros Y el peregrino hace la ruta, hace la vía Y en cada sitio, en cada lugar de peregrinación En cada misión hay un sitio donde el peregrino puede sellar su pasaporte Porque otorgamos un pasaporte Estas son las cuatro etapas entonces que recorren los peregrinos Sí, son las cuatro etapas Inicia con cualquiera de las misiones No hay un inicio en cada misión El recorrido es completar las cuatro misiones Incluyendo la catedral, que es la quinta etapa Y entonces el peregrino puede conocer lo que son las misiones Ir haciendo su camino espiritual en el recorrido En la ruta del Camino de San Antonio ¿Y cómo se logró esta conexión entre el Camino de San Antonio? Y el Camino de Santiago de Compostela Fue a través de una inquietud y un deseo Que se suscitó después de la designación De las misiones como Patrimonio de la Humanidad Por el UNESCO en el 2015 Que entonces personas claves Que estaban conectadas con la Catedral de Santiago de Compostela Lograron unos buenos oficios Se comunicaron con Santiago de Compostela Con la Catedral Y en el 2021 se hizo oficial esta conexión Entre las misiones de San Antonio Y el Camino de Compostela de Santiago Perfecto ¿Y cuál es la importancia, podemos decir, de esta conexión Para los peregrinos del Camino de San Antonio Y también del Camino de Santiago? La conexión es que compartimos una herencia Compartimos un idioma Compartimos la cultura Compartimos la fe Y en nuestro tiempo actual Podemos de alguna manera Atravesar cualquier frontera Cualquier barrera Para hacer esa conexión A través de un peregrinaje Una peregrinación Un sentido espiritual Que conecta a la humanidad Entonces nosotros Como la arquidiócesis de San Antonio Realmente sentimos esa responsabilidad Y lo tomamos muy en serio De poder fomentar Este tipo de hermandad Perfecto Vinicius Centella Muchas gracias por todo lo que nos ha comentado Hoy en la entrevista ¡Gracias! ¡Gracias! En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos Estamos nosotros continuando Con el Antiguo Testamento Estamos reflexionando Sobre esta historia De los planes Que tiene Saúl Para matar Y deshacerse De David Nosotros Sabemos que Aquí le está ofreciendo A su propia hija ¿Verdad? A Mikado Saúl Dijo a David Por segunda vez Hoy vas a ser Mi lleno Ahí en Jericho O repetir Jericho Además dio esta orden A sus servidores Díganle a David Confidencialmente El Rey Te aprecia Y todos sus servidores Te quieren Ahora en el nombre Este En el momento De convertirse En yerno Del Rey Entonces El Rey Te aprecia Es El de los Documentos Y así Nosotros podemos Entender Que Si te dice esta frase El Rey Te aprecia El Rey Te aprecia Mucho Y todos sus servidores Te quieren Para él Por una parte Puede ser ¿Verdad? Que todo el mundo Te quiera ¿Verdad? Todo el mundo Y eso también Te hace perder fuerza Para poder después Afrontar ciertas situaciones De cambio Porque parece Que le estamos Debiendo gentileza Le estamos debiendo Este Tal vez no dinero Pero sin embargo Todo lo que significa Cómo ellos Se pueden aprovechar De esa autoridad Han este riesgo Que ya lleva Hay mucha gente Que Después Se acerca Hace Un camino espiritual Se hace un poco De amigo Más cercano Y después Como dice Le pasa la mano Pero ya te agarra el codo O sea Como que Quiere Quiere ir más allá ¿Verdad? Como Que uno le tiene que responder En tojo En tojo Le tienen que responder Y aquí es eso Lo que nosotros Estamos viendo Recibió con agrado La noticia Muy bien Porque pensó Se la daré Para tenerlo Atrapado Eso es con mi cara Y así Caerá en manos De los filisteros Entonces Saúl Ya pues El rey te aprecia Y todos sus servidores Te quieren El rey te aprecia Y todos sus servidores Te quieren Ahora Es el momento De convertirse En rey En yerno Del rey Estas El palabra El Los servidores Rey Repitieron Estas palabras A David Pero se ha Le han respondido Les parece Poca cosa Ser reino Ser yerno Del rey Yo soy Un humilde hombre Y de condición humana Cuando las abro Entonces Las Abro Verdaderamente Así como Dios Quiere Entonces Saúl Insiste ¿Verdad? Háblenle así A David David Le había dicho ¿Verdad? Saúl Háblenle así A David Como único Precio A cambio De su hija El rey Quiere Cien prepucios De filisteos Para vengarse De sus enemigos Para vengarse De sus enemigos Imagínense Entonces aquí Le está pidiendo Casi Nosotros podemos Ir con esa película Misión imposible Casi misión imposible Siempre puso Oja Y de filisteos Oja Y de filisteos Oja Y de filisteos Oja Y de filisteos Cien Cien Imagínense Eso es como para decirle Te mando en la boca El lobo Te vas a ir A pelear A David Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí Entonces Él Le está diciendo Quiero Cien Cien Ese va a ser Tu dote Con eso Vas a pagar Por Mi hija ¿Verdad? Mi cal Y bueno Saúl Aún Quería a David Muerto Y enterrado Hasta ahora Entonces Saúl Sigue con eso Cuando impone Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar Cómo hacer No puede continuar De esta manera ¿Verdad? Entonces Saúl pensaba Que el trabajo Sería demasiado grande Y peligroso Para David Y que sería Asesinado Tratando De ganar La dote Para casarse Con la hija Y esto Entonces Vamos a ver Lo que va a pasar ¿Verdad? Saúl Aún quería A David Muerto Y enterrado Pero ahora En vez de arrojar El mismo Las lenzas Utilizado Pero ahora En vez de arrojar El mismo Las lanzas Utilizaba Astutamente La manipulación De la ley De la ley Y de esta manera Al manipular Al manipular La ley Entonces ¿Qué estamos Haciendo? ¿Verdad? Entonces Significa Que Se estaba Utilizando Muy Abiertamente Muy abiertamente Todo esto ¿Verdad? Se estaba movilizando Muy abiertamente Y De esta manera Le encontramos ¿Verdad? A un Saúl Que quiere Sobreponerse Todavía Son los últimos Pataleos Porque Dios Ya le había dicho Que le había rechazado En cambio A David Que es todavía Alguien que está En proceso Para entender Este llamado De Dios También necesita De esa gracia Especial Y servir después A su comunidad Entonces Queridos amigos Vamos Concluyendo Esta primera Partecita Y volvemos Nosotros Enseguida Con más De Yarañe Antiguo Testamento Les invito A formar Parte De la Fundación Yande Yarañe Con su aporte Nos está ayudando A la evangelización De las familias Sus aportes Lo pueden hacer A través de Girostigo Y también A través De la cuenta De la Fundación Yande Yarañe Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique Su generosidad Queridos amigos Estamos iniciando Con la palabra Del Señor Nuestra jornada Y hoy Estamos celebrando A los ángeles custodios Ángelos Quiere decir El que anuncia Hoy En esta gran fiesta De los santos ángeles O ángeles custodios Como decimos nosotros Escuchamos la lectura Del libro del Éxodo Capítulo 23 Del 20 Al 23 Así dice El Señor Voy a enviarte Un ángel Por delante Para que te cuide En el camino Y te lleve Al lugar Que te he preparado Respétalo Y obedécelo No te rebeles Porque lleva Mi nombre Y no perdonará Tus rebeliones Si lo obedeces Fielmente Y haces Lo que yo digo Tus enemigos Serán mis enemigos Y tus adversarios Serán mis adversarios Mi ángel Irá por delante Que hermosa Esta primera lectura Queridos amigos Yo te envío Mis ángeles Es decir Yo te envío Mi protección De otra manera También podemos decir Yo voy Caminando Contigo Por ese camino Que tú estás Haciendo Por eso Voy a enviarte Delante de ti Un ángel Para que te cuide En el camino La construcción Del reino de Dios El tener Una buena familia El tener Una buena nación El preocuparnos Verdaderamente Entonces Por nuestra comunidad Y por eso El señor Dice Si lo obedeces Fielmente Y haces Lo que yo digo Tus enemigos Serán mis enemigos Y mis adversarios Serán mis adversarios Que la bendición De Dios Descienda Sobre todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad De Luque De Luque Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. En la gloria del Calvario derramaste tu perdón. Tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo. Te doy gracias por tu amor. Tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo. Dios de amor. Eres tú quien paga el precio. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. La creación entera canta. Derramaste tu perdón Tu poder me está sanando Te doy gracias por tu amor Te doy gracias por tu amor Estoy adorando tu gloria celestial La creación entera canta Eres santo Estoy adorando tu gloria celestial La creación entera canta Eres santo Dios de amor Dios de amor Queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañeé Su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñan de Yarañeé hay de mí si no evangelizar Música 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 Queridos amigos seguimos con Ñan de Yarañeé Antiguo Testamento Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel Primer libro de Samuel capítulo 18 Estamos en los versículos principalmente que atañen verdad aquí Sobre los planes de Saúl para deshacerse de David Nosotros veíamos que procura de cierta manera Saúl todas las estrategias porque quiere deshacerse totalmente Cuando llega de cierta manera ya en esa oferta de Merá Sin embargo no se dan las cosas David dice quien soy yo verdaderamente O quien es mi estirpe el plan de mi padre de Israel para que yo sea el yerno del rey Mávio se Luego le dan a Adriel Bueno ahí parece que las cosas se ubican un poco O sea se conquista pero sigue insistiendo Y ahora justamente Saúl lo va a insistir por medio de su hija que se había enamorado y que se enamora de David Mical La otra hija se había enamorado del rey David Cuando se lo contaron a Saúl este recibió con agrado la noticia Claro Saúl dijo a David por segunda vez Hoy vas a ser mi yerno Además dio esta orden a sus servidores Díganle a David confidencialmente El rey te aprecia y todos sus méritos te quieren ver Ahora es el momento de convertirse en yerno del rey Bueno se sigue insistiendo sobre esto Se sigue insistiendo sobre el hecho de ser yerno del rey De tomar como esposa a Mical en esta situación Verdad Ahora Este Nosotros sabemos que Saúl de cierta manera es muy manipulador ¿Verdad? Es muy manipulador porque es ateco como hendapaiteína a ver cómo hacer Pero que tiene una finalidad bastante negativa que era la de eliminar a David Eliminar a David Entonces él comienza a manipular el poder a través del poder Todas las posibilidades que tiene Fue inteligente ¿Verdad? En cuanto a la carne Pero Dios no honraría la manipulación de Saúl Jamás Jamás el Señor dejaría entonces y no estaría aplaudiendo aquí Esta manipulación que está queriendo hacer Saúl Entonces la manipulación usa planes secretos ¿Verdad? Y motivos ocultos Planes secretos y motivos ocultos Para manipularlo, para que haga lo que yo quiera La manipulación intenta mover a las personas y eventos para lograr sus planes ocultos Este es otro elemento también O manipulado, o meca, tupe, medio en silencio parece ¿Verdad? ¿Pero con qué finalidad? Y justamente la finalidad es siempre la única De lograr realizar los planes ocultos Pero de una manera totalmente entonces negativa Puede ser inteligente en la carne Pero nunca será bendecida por Dios Se dan cuenta Nunca será bendecida por Dios Porque el hecho de manipular Manipular, entonces estamos haciendo cosas a favor de nosotros Eso entonces es una forma de manipular totalmente Este, este, a las personas En este caso a David ¿Verdad? Y manipular también de la realidad de su propia familia ¿Verdad? Porque es su hija Primero era Merab Pero terminó después Porque David no acepta Termina con Adrián Pero ahora está Mikal Y Mikal, oña, enamora Moígato Entonces aquí la cosa parece diferente ¿Verdad? Y por eso Este, Saúl O Uave Con mucha perspicacia también Con mucha tranquilidad Con un sentido, como decíamos también Muy manipulador Saúl trabaja como un ingenioso manipulador Toma ventaja de la lealtad Y del patriotismo de David Y esto es lo que está en Margará Tomar ventaja, manipular Vivo ante cierta situación Y entonces estoy manipulando Para yo sacar esa ventaja Toma ventaja de la lealtad Y del patriotismo de David Que me seas hombre valiente Que seas verdaderamente un hombre valiente Esa es una forma ¿Verdad? Se aprovecha del valor y el corazón de David Para Yahvé Para que pelees las guerras de Yahvé Se aprovecha del valor Y por eso es que ya le pone Al frente ¿Verdad? Pero sin embargo sabemos Que es manipulador Porque él tenía otras intenciones Hay cosas Pero yo le he votado Sino que tienen que saber Que están corriendo Incluso peligro ¿Verdad? y así nosotros vemos esta lealtad y este patrocismo de David que sea un hombre valiente se aprovecha entonces decíamos de este valor inmenso que tiene David el corazón de David para con el Señor y por eso le dice Pelés en las batallas de Yahvé pero por cual, que batalla son las batallas de Dios, las batallas de Yahvé pero David después responde también a Saúl quien soy yo para que yo sea el yerno del Rey aquí entra el aspecto también que nosotros entendemos que es la humildad porque quien soy yo, que puedo hacer yo porque me estás pidiendo eso para que yo sea yerno del Rey eso es lo que me estás pidiendo o es otra cosa, en realidad lo que se está pidiendo o es verdaderamente ser yerno del Rey volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe, Antiguo Testamento Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes, sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Según se relata en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles Pedro estaba dormido entre dos soldados atado con cadenas los centineles montaban la guardia en la puerta de la cárcel de repente se presentó un ángel del Señor y la celda quedó toda iluminada el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo levántate enseguida y se le cayeron las cadenas de las manos el ángel le dijo ciñete y ponte tus sandalias así lo hizo y añadió échate el manto y sígueme Pedro salió y lo siguió sin saber si era realidad lo que el ángel hacía pues se figuraba que era una visión pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se le abrió por sí sola salieron y avanzaron por una calle y de repente el ángel lo dejó entonces Pedro dándose cuenta de lo que pasaba dijo ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de la mano de Herodes y el caso de Pedro no es más que la ratificación de la intervención divina en la historia del pueblo de Dios a través de estos mensajeros que siempre están presentes en los momentos cruciales en el destino de sus hijos por ejemplo la intervención de un ángel salva a Ismael el hijo de Isaac y Agar de morir de sed y hambre en el desierto el ángel del Señor auxilia a Elías que está a punto de morir de hambre en una cueva en la que se esconde de la ira de la reina Jezabel el arcángel Rafael acompaña a Tobías durante la peligrosa travesía en la que lo rescata de las fauces de un enorme pez libera a su esposa Sara del demonio Asmodeo y hace posible la curación de la ceguera de Tobit padre de Tobías cuando le sugiere que le unte la hiel del pez en sus ojos y queda sanado es un ángel el que le asegura a Zacarías que su mujer Isabel dará a luz a Juan el Bautista es el arcángel San Gabriel quien le anuncia a María la redención del mundo a través del hijo que tendrá por mediación del Espíritu Santo es un ángel el que le dice a José que no desconfíe de su esposa es un ángel el que le transmite la buena nueva del nacimiento de Cristo a los pastores un ángel le ordena a José que tome a María y a Jesús y huya hacia Egipto para poner a salvo al niño de las garras de Herodes son los ángeles los que atienden y le sirven a Jesús durante los 40 días que permanece orando en el desierto son los ángeles los que después de su muerte proclaman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y estos ejemplos son apenas una muestra de las 300 menciones que sobre estos enviados hace el Antiguo Testamento y de las 170 que aparecen en el Nuevo Testamento es por ello que el sueño de Jacobo en el que ve subir y bajar del cielo a los ángeles es la mejor alegoría de la interacción de Dios con sus hijos pues a cada uno le ha asignado un ángel custodio que siempre está a su lado conoce sus angustias, miedos, incertidumbres secretos, odios, sueños, sus pecados y sin juzgarlo asciende permanentemente para interceder por su protegido ante el Altísimo y desciende con sus peticiones cumplidas lo paradójico es que aunque la persona no sea consciente de su presencia no crea en él no lo acepte o lo niegue su ángel de la guarda permanece junto a esa persona la protege del peligro la acompaña en todas las circunstancias la consuela en la enfermedad y la asiste a la hora de la muerte por eso hoy 2 de octubre fecha declarada oficialmente en 1608 por el Papa Pablo V como el día de la festividad de los Santos Ángeles Custodios esta es la ocasión propicia para volver confiadamente a la más tierna y cálida oración personal que aprendimos en la cuna y que nunca más debemos olvidar ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañe su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandiyarañe ¿Qué hay de mí si no evangelizar? Ñandiyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas octubre octubre eclesiología contactos al 0981 50 50 50 36 Ñandiyarañe cursos modulares bíblicos 2023 de marzo a noviembre por la senda de la fe quiero recorrer el camino el camino el camino de la vida con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré dame fe por la fe puedo seguir esperando lo imposible por la fe puedo sentir que estás aquí por la fe puedo entender lo que antes no entendía por la fe ciegamente confiaré con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré dame fe por la fe puedo seguir por la fe puedo seguir esperando lo imposible por la fe puedo sentir que estás aquí por la fe puedo entender lo que antes no entendía por la fe ciegamente confiaré aunque vengan tiempos duros aunque todo sea oscuro aunque ya no tenga fuerzas en ti esperaré en ti esperaré no, no me dejarás caer todo es posible por la fe por la fe puedo seguir esperando lo imposible por la fe puedo sentir que estás aquí que estás aquí por la fe puedo entender lo que antes no entendía por la fe ciegamente confiaré por la fe puedo seguir esperando lo imposible esperando lo imposible por la fe puedo sentir que estás aquí por la fe puedo entender lo que antes no entendía por la fe ciegamente confiaré te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable ¿alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? este es tu momento únete a nuestro emocionante viaje a tierra santa y descubre la historia sagrada como nunca antes pero apresúrate los lugares son limitados y se están ocupando no querrás perderte esta oportunidad única en la vida reserva ahora y se parte de esta travesía espiritual tierra santa te espera llama a este número listo te llevamos a tierra santa ¡Gracias! 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 Queridos amigos seguimos con Yandel Yarañe en Antiguo Testamento estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel estamos entrando en esta parte tan importante ¿verdad? que nos habla sobre todo de cómo Saúl comienza a manipular un poco a tener sus planes para poder deshacerse de David porque en el fondo en el fondo estamos ya en esta segunda partecita de esta narración que es que Micah la otra hija del rey Saúl se había enamorado de David y esto es también lo que quiere manipular Saúl cuando se lo contaron a Saúl este recibió con agrado la noticia porque pensó se la daré para tenerlo atrapado y así caerá en manos de los filisteos bueno hasta ahí estamos llegando entonces cuando se lo contaron a Saúl este recibió con agrado la noticia pero todos pensamos ay con la itepia que mi hija esta si se enamoró de David o que David se haya enamorado de Vizcal Mirab ciertamente que terminó con Adriel y entonces él dice que se alegró mucho el rey pero Magrelo Bucayna esta vez no se me va a escapar esta vez le voy a agarrar y esta es este es el anzuelo mejor esta es la mejor manera como yo le puedo agarrar entonces a este yerno como le voy a agarrar y justamente pensando se la daré para tenerlo atrapado así caerá en manos de los filisteos entonces Saúl dijo a David y por segunda vez también ¿verdad? dice a los servidores hoy vas a ser mi llarno queridos amigos así entonces nosotros podemos entender ¿verdad? lo que va sucediendo aquí Saúl insiste Saúl busca la manera de atraparlo ahora no pudo hacerlo primero con Merá pero ahora parece que se vislumbra de nuevo una posibilidad ahora entonces a través de su hijo que está justamente allí cuando se lo contaba a Saúl este recibió con agrado la noticia porque pensó se la daré para tenerlo atrapado así caerá en manos de los filisteos entonces Saúl dijo a David por segunda vez hoy vas a llevar hoy vas a ser mi llar este llar en el bueno de allá porque ya has cumplido bastante se había enamorado ya esta chica verdad Mical de David y por eso es que las cosas verdad es como que se van apresurando y no es solamente pensar a sangre fría Dios está a orden a sus servidores se entiende que Saúl díganle a David confidencialmente el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren ahora en el campamento de convertirte en yerno del rey entonces queridos amigos esto es muy importante verdad para que nosotros podamos entender porque esa palabrita verdad que cubre todo que va pasando en forma transversal por estos versículos es justamente la palabra manipulación manipular continuamente porque incluso hay mentirillas verdad mentirillas y nosotros sabemos que la mentira no tiene patas largas sino que patas cortas la mentira tiene patas cortas y así cuando él quiere hacer entender hoy le dice a él este vas a ser mi yerno antes dio esta orden a los servidores díganle a David confidencialmente el rey te aprecia mucho y todos sus servidores te quieren ahora en el momento de convertirse convertirte vos en yerno del rey los servidores del rey repitieron estas palabras a David pero él le respondió les parece poca cosa ser yerno del rey yo soy un hombre pobre y de condición humilde bien queridos amigos vamos a seguir reflexionando sobre este párrafo tan interesante que nos anima y nos fortalece también a nosotros y nos va enseñando mucho sobre la palabra de Dios y ahora yo les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén nos vemos a encontrar en la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube que Dios los bendiga y proteja